Hola, soy Ignacio Despujol y en este Polimedia os voy a hablar de un nuevo sistema de utilizar las nuevas tecnologías en la educación, que se denomina Flip Education. Los objetivos de este Polimedia son presentar el nuevo modelo y conocer algunos casos de éxito en los que lo han utilizado. ¿Qué es Flip Education? Bueno, Flip Education es una tendencia que surgió en los Estados Unidos sobre el 2006 o 2007 que consiste en grabar los contenidos de clase y que los alumnos los vean en casa. ¿Vale? Pero en realidad esto no es la esencia del modelo porque esto permite que al ir a clase los alumnos puedan hacer el trabajo de los problemas con el profesor allí, de manera que se multiplica el tiempo de atención personalizada. Lo que se pasa es un poco la responsabilidad del aprendizaje del profesor al alumno que tiene el control para llevarlo más o menos y tiene la responsabilidad. Este modelo se llama Flip Education en principio porque consiste en hacer lo que eran los deberes o las tareas de casa en clase y en ver la teoría en casa. Bien, ¿qué no es Flip Education? Pues Flip Education no es vídeo online, o sea, no significa poner unos vídeos y que los alumnos los vean por su cuenta, que tampoco es un mal modelo pero no estamos hablando de eso. Tampoco consiste en reemplazar el profesor por unos vídeos, no. Lo que se hace es que el profesor grava la teoría que es algo que va a decir en clase y que repite todos los años en un entorno controlado, podría ser por ejemplo con Polimedia, con este sistema y consigue después dedicar más tiempo personalizado a los alumnos como veremos. Tampoco es un curso online, un curso online es otra cosa, esto sigue habiendo una clase donde el profesor trabaja con sus alumnos. Ni es un sistema en el que se trabaja sin ninguna estructura, el profesor sigue llevando el control de las clases, lo único es que cambia la manera de hacer las cosas. Bien, ¿qué aporta? Pues lo primero que aporta es que hay mayor interacción profesor-alumno porque en clase en vez de estar el profesor como busto parlante contando a los alumnos una historia, está trabajando con ellos en grupos sobre los problemas. Los estudiantes se hacen más responsables de su aprendizaje y más propietarios, digamos, o sea, ya son ellos los que tienen en sus manos el ir avanzando, tienen que ver el vídeo en casa pero luego van trabajando allí en clase. El profesor un poco pasa de ser lo que he dicho, un busto parlante a ser un tutor guía que aclara temas de teoría que no están claros pero que también ayuda en los problemas. Entonces es una forma de fomentar el aprendizaje constructivista en clase, o sea, de aprender haciendo en vez de aprender viendo lo que hacen. También ayuda a que los alumnos que no han podido ir a clase por lo que sea puedan seguir el contenido y no perderse en la clase. Y también nos permite que las clases de teoría queden archivadas y cualquiera en un momento dado para repasar para lo que sea pueda acceder. Digamos en resumen que la educación se personaliza mucho más. Tenemos aquí una serie de pequeños indicaciones de cómo debería ser una clase flip education para que os quede claro el tema de cómo funciona. Pues en una clase flip education los estudiantes discuten sobre el contenido, no es el profesor hablando y ya está, sino que los estudiantes en grupos están trabajando y están discutiendo sobre el contenido, con lo que hay un trabajo colaborativo fluido. Se puede contextualizar mucho más con el mundo real, o sea, se pretende esto, que la educación no sea algo ajeno a lo que ellos ven después en el mundo real sino que esté relacionado. Luego, se ayudan entre ellos de forma espontánea, muchas veces el profesor cuando están haciendo un problema, cuando se acerca ya otro alumno le ha explicado al que tenía la duda cómo se hacen las cosas. Se apropian de los materiales porque como trabajan con ellos, pues digamos que ya no lo ven como algo ajeno al profesor sino que están trabajando sobre los mismos materiales. Ya las preguntas que se hacen son preguntas no de seguir una clase y, oye, esto no me ha quedado claro, sino que se hacen, pueden hacerse preguntas exploratorias, o sea, y esto si lo hacemos de esta manera en vez de otra otra, esto va ligado también con que se resuelven los problemas de forma activa y entonces se desarrolla el pensamiento crítico. Ahora lo que vamos a ver son una serie de, ah no, perdón, se me olvidaba, la conclusión es que los alumnos pasan de ser de oyentes pasivos a aprendices activos y lo que vamos a ver ahora son unos casos de éxito. Vamos a hablar de tres escuelas de Estados Unidos, Wooden Park High School, que es donde surgió un poco todo este movimiento, luego Stillwater School District, que están haciendo uso, que es otra de las cosas que no he comentado, es que se puede hacer uso de materiales que no sean estrictamente del profesor, o sea, el profesor puede generar los vídeos de teoría, pero puede ir y utilizar algo que esté en internet o algo que le hayan pasado que considere que está bien, ya no tiene por qué ser solo. El profesor adquiere un proceso de, digamos, de, bueno, la palabra en inglés, la traducción sería curador, pero no, en castellano no es esta, sino un profesor que selecciona y prepara los materiales guiando a los alumnos y luego veremos el caso de Clintondale High School. En Wooden Park simplemente os quería recomendar esta página de dailybrief.com porque esta gente es la que empezó con todo el movimiento y ha creado una web, que es esta de dailybrief, donde hay reflexiones, hay casos comentados y merece la pena mucho. Aquí os he puesto un par de páginas sacadas de esta web, pero os animo a entrar y leer los artículos que aclaran mucho este modelo. Luego tenemos aquí el experimento de Stillwater, que aquí está el manifiesto de flipped classroom en el cual se explica lo que van a hacer y aquí lo que quería resaltaros es que, si os fijáis, esto es su campus virtual, no se ha cargado la imagen esta de aquí, pero realmente lo importante es que los vídeos son los de Khan Academy. Khan Academy es un movimiento que hay en Estados Unidos de poner en internet, en youtube, vídeos gratuitos de formación de diversas materias de secundaria. Están ya traduciendo al castellano y aquí tenéis la página de Khan Academy en castellano. Podemos ver por ejemplo este de, podemos ver un vídeo cualquiera de leyendo gráficos de torta, por ejemplo, que lo que sabe es un vídeo de youtube, vale, vamos a abrirlo aquí que no lo he abierto el vídeo, a ver, leyendo gráficos de torta, lo que he hecho ha sido abrir el navegador y aquí tenéis leyendo gráficos de torta. Nada, simplemente lo que quiero es que tengáis una pequeña idea de que este vídeo realmente no lo han hecho los de la escuela, pero lo consideran lo suficientemente bueno como para que lo vean los alumnos en clase, este vídeo o cualquier otro de Khan Academy, y luego trabajar sobre ello en clase. Bien, y ya el último caso que os quería comentar, que es, a ver si estoy bien, este es exactamente, de Clinton High School. Esta gente tenían un problema con los alumnos de primero y es que tenían un alta tasa de suspensos, de hecho tenían un, en 2009 por ejemplo tuvieron un cuarenta, un cincuenta por ciento suspendidos en inglés y un cuarenta y cuatro en matemáticas y decidieron adoptar el modelo flip education, grabar vídeos para que los alumnos viven la teoría en casa y trabajar con ellos. Bueno, pues pasaron a tener del cincuenta por ciento suspendidos en inglés a un diecinueve y en matemáticas del cuarenta y cuatro al trece y tienen muchas más estadísticas. Incluso otra cosa en lo que se notó la mejora es que tenían bastantes incidentes disciplinarios con los alumnos de primero y pasaron de tener setecientos sesenta y cinco a doscientos cuarenta y nueve, con lo cual se ve claramente que los alumnos pasaron a estar más centrados en lo que es su aprendizaje. Aquí vemos la página web de Clinton Dale y aquí podemos ver como este profesor, este que es el director, dice que han cuadruplicado en la cantidad de tiempo que los profesores pasan con sus alumnos porque en clase están trabajando con ellos en los problemas concretos. Podemos ver uno de los vídeos que han grabado con un sistema de grabación de pantalla, podemos darle aquí, lo cargamos en internet, esto está contenido libre en internet y aquí podéis ver un vídeo sobre las células de animales y plantas, que también es porque veáis un trocito, esto lo graban y es lo que ven los alumnos en casa. Bien y por último tenemos aquí, a ver un momento que volvamos, es este, vale, perfecto. Tenemos aquí lo que dicen, lo que tienen en su web que dicen varios profesores y alumnos. El profesor dice que realmente está trabajando con todos los alumnos de su clase, el alumno que se ve después dice que ve a su profesor en casa y hace el trabajo en el colegio y la chica dice que además han incorporado otras maneras de utilizar nuevas tecnologías y que utilizan google groups para trabajar juntos en casa sobre una cosa de la clase y luego seguir trabajando en grupo en el colegio. Entonces la idea es que flip education es grabar unos vídeos pero no es sólo eso, sino que es aprovechar el tiempo del profesor que es muy valioso para estar con sus alumnos y llevarlos para personalizar más las clases. Y con esto acabo este polimedia.